Bienvenidos una vez más al canal de Informatic y Redes para continuar con el curso de Microsoft Word seguiremos viendo lo que son los métodos abreviados del teclado y esta vez veremos la combinación de la tecla Alt más mayúscula, más tecla de función y veremos que nos permite hacer entonces dice que para ir al campo anterior Alt, Majus, más F1 nos permite ir al campo anterior para guardar sería Alt, Majus, F2 para mostrar el panel de referencia Alt, Majus, F7 para ejecutar Guburon o Macroburon desde el campo que se muestra los resultados del campo Alt, Majus, F9 para mostrar un mensaje o una acción disponible al Majus, F10 para elegir el botón de tabla de contenido en contener tabla de contenido cuando el contenedor está activo al Majus, F12 y bueno con eso termino este video si te gustó manito arriba compártelo y suscríbete y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!